En una calle china, un hombre se topó con varios perros que se vendían sin ningún remordimiento. Entre ellos había un Golden Retriever aterrorizado que no paraba de llorar. En ese momento, su más fiel compañero hizo algo que dejó al hombre conmocionado y al mundo entero llorando. Un día, descubrieron a un impresionante Golden Retriever atrapado en la parte trasera de un camión abarrotado en las calles de China, destinado a ser despiadadamente explotado con fines lucrativos. Pero no era el único perro a bordo. Tristemente, el camión también albergaba numerosas jaulas abarrotadas de gallinas y otros animales asustados. Pertenecían a un hombre que compraba mascotas a dueños que ya no las querían y las vendía a gente de la calle. Y mientras tanto, los mantenía cautivos en la parte trasera de un camión. A través del vehículo estrechamente abarrotado y escasamente iluminado, los ojos anchos llenos de lágrimas y suplicantes del Golden Retriever buscaban desesperadamente ayuda y comprensión. Su cuerpo tembloroso se estremecía de miedo y confusión mientras la atmósfera sofocante intensificaba su angustia. Atrapado en miedo de una cacofonía de ladridos y gemidos, anhelaba que un alma compasiva lo rescatara de este calvario desgarrador y aparentemente interminable. Pero a medida que pasaban los minutos, se hacía cada vez más evidente que nadie tendría el valor de dar un paso al frente y ofrecer la ayuda que su vulnerable alma tanto ansiaba. El perro empezó a agitarse violentamente, aullando y chillando de terror. Estaba claro que no quería que lo vendieran. Solo deseaba libertad y felicidad, la misma que había disfrutado con su familia hasta hacía unas horas. Era como si el can comprendiera de forma innata que lo estaban vendiendo a una vida terrible y carente de felicidad. La angustia en sus ojos lo decía todo, suplicando una oportunidad para un destino diferente. Y por suerte, ese destino intervino en forma de un hombre compasivo y bondadoso llamado Mao Gi, que se topó con una situación desgarradora. Desalentado por la visión de perros de compañía como labradores, huskies y corgis encerrados en jaulas minúsculas tras ser intercambiados por dinero, Mao Gi sintió la urgencia de cambiar las cosas. Y motivado por su inquebrantable empatía y determinación de aliviar el sufrimiento, decidió actuar inmediatamente. Deseoso de concienciar sobre este angustioso problema, Mao Gi tomó su teléfono y grabó un desgarrador video que subió rápidamente a Doujin, el equivalente chino de TikTok. El impactante video mostraba a dos perros Golden Retriever, ambos indefensos atados con cuerdas al cuello, lo que no solo ponía de manifiesto sus terribles circunstancias, sino también la cruel ausencia de cualquier posibilidad de libertad. Lo que ocurrió a continuación en el video, conmocionó a personas de todo el mundo. El Golden Retriever parecía derramar lágrimas, usando sus patas para secarse las gotas de tristeza que caían en cascada por su rostro. Y abrumado por las emociones, el animal mantuvo la cabeza baja y cerró los ojos, buscando el consuelo en ese momento de vulnerabilidad. En un extraordinario gesto de compañerismo, el otro perro acarició suavemente la cara del Golden Retriever como si intentara consolar y reconfortar a su angustiado amigo. La fuerza del video fue innegable y rápidamente se hizo viral, arrojando luz sobre la terrible situación a la que se enfrentan innumerables perros en China. En el video, el narrador explica los motivos del comerciante. A pesar de pagar al propietario 400 yuanes o 44 libras por cada perro, el comerciante trató de aprovecharse de la situación, vendiéndolos a 800 yuanes o 88 libras. El narrador subraya que la única preocupación del comerciante era el beneficio, por encima de cualquier consideración por el bienestar o el destino de las criaturas. De hecho, la mayor diferencia entre esta operación y la venta de cachorros criados por un propietario respetable, era el hecho de que a este vendedor no le importaba en absoluto a quién se vendían estos perros. No comprobaba los antecedentes de los compradores y, desde luego, no se preocupaba de hacer visitas de seguimiento a sus hogares. Por desgracia, este desprecio por el bienestar de los animales surge como una lamentable consecuencia de la desesperada lucha de la gente por sobrevivir en circunstancias difíciles. De hecho, en el video se podía ver a varios propietarios que tomaban su dinero y se alejaban de los animales sin echarles la menor mirada. Era algo habitual y nadie se inmutó. Mao Ji deseaba poner fin a esta locura llamando a la policía, pero sabía que no tomarían en cuenta esto como un delito y probablemente se volverían contra él por hacerles perder su valioso tiempo. A lo largo del desgarrador video, los dos leales perros esperaron pacientemente en la parte trasera del auto sin apartar los ojos de la carretera. Sus patas apenas tocaban el suelo mientras temblaban de expectación, anhelando el regreso de sus amados amos. Lo que los pobres animales no sabían es que estos ya no los querían, prefiriendo el dinero a la compañía de los dos hermosos y desconsolados animales. Es este hecho devastador el que ha tocado la fibra sensible de quienes han visto este impactante y desafortunado video. A pesar de sus silenciosas esperanzas, cada vez que los transeúntes de buen corazón se detenían a saludarles, las colas de los perros empezaban a moverse con un entusiasmo sin límites. Sus colas eran una súplica desesperada de conexión, un atisbo de esperanza, de que alguien reconociera su existencia y tal vez les ofreciera una muestra de amabilidad y compasión muy necesaria. Cada aullido lúgubre parecía encarnar la soledad y el anhelo que se había entretejido en sus almas, dejando una profunda impresión en cualquiera que presenciara su súplica de amor y compañía. De vez en cuando, un posible comprador se acercaba al camión y observaba con cautela los distintos animales que había en su interior. Observaban todo, pero por desgracia su atención apenas rozaba a los cautivadores Golden Retrievers. Estos cariñosos canes con sus expresivos ojos llenos de anhelo querían amor y aceptación, pero se encontraban con la indiferencia. La inteligencia emocional de ellos era evidente ya que parecían muy conscientes del rechazo al que se enfrentaban. Esta constatación era aún más desgarradora, pues significaba que estas leales criaturas comprendían demasiado bien que ya no eran deseadas, valoradas ni apreciadas en este mundo. Pasaban desapercibidos, ya que la gente que los rodeaba los consideraba meras mercancías destinadas a ser compradas y vendidas sin pensárselo dos veces. Y a medida que el video ganaba adeptos, los espectadores se conmovían por la increíble empatía que mostraban los Golden Retrievers el uno con el otro. La conexión emocional que tenían resonó en personas de diferentes culturas y orígenes, llamando la atención sobre la difícil situación a la que se enfrentan los perros en las duras condiciones de China. A pesar de la abrumadora tristeza representada, esta desgarradora escena también reveló el vínculo incondicional y el apoyo que existe entre los animales. El video se convirtió en un catalizador del cambio, inspirando a personas y organizaciones de todo el mundo a actuar y abogar por la mejora de las normas de bienestar animal. Afortunadamente, esta desgarradora historia da un giro sorprendente hacia un extraordinario nivel de felicidad y esperanza. Mao, el talentoso y compasivo individuo responsable de capturar estos momentos en su teléfono, se sintió conmovido más allá de toda medida por la profunda conexión entre el lloroso Golden Retriever y su leal compañero. Movido por un abrumador sentimiento de empatía y compasión, decidió dar un paso audaz que alteraría para siempre la trayectoria vital de ambos perros. E impulsado por una determinación inquebrantable de proporcionarles el amor, los cuidados y la felicidad que merecían, compró desinteresadamente a los animales, liberándolos de un futuro lleno de incertidumbre y desesperación. Haciendo gala de una humildad sin límites y una dedicación sin parangón, Mao se comprometió a garantizar que estos dos extraordinarios seres experimentaran una vida llena de alegría y seguridad, libres de las duras realidades que antes habían dictado su existencia. Y aunque la cuestión general de los derechos de los animales en China no ha cambiado, Mao Gui se consoló sabiendo que había marcado una pequeña diferencia tangible e inestimable en la vida de estos dos perros geniales, difundiendo una onda de esperanza en un mundo que a menudo parece carecer de compasión. Y ahora que los hermosos perros están al cuidado de Mao Gui, emprenden un gran viaje de curación, amor y nueva libertad. Esta conmovedora historia nos recuerda que las acciones de una sola persona pueden tener un impacto profundo y transformar las vidas de quienes han sido abandonados y maltratados. Gracias a la inquebrantable compasión y determinación de seres humanos como Mao Gui, los animales de China tienen un rayo de esperanza, lo que inspira el cambio y fomenta una mayor conciencia de los derechos de los animales en todo el país y también en el mundo. Ahora te toca a ti. ¿Qué te pareció esta increíble y desgarradora historia? ¿Qué habrías hecho si hubieras visto un espectáculo tan terriblemente triste y desgarrador? Como siempre, nos encanta conocer tu opinión, así que no dudes en dejarla en la sección de comentarios más abajo. ¿Qué habrías hecho si hubieras visto un espectáculo tan terriblemente triste y desgarrador? ¿Qué habrías hecho si hubieras visto un espectáculo tan terriblemente triste y desgarrador? ¿Qué habrías hecho si hubieras visto un espectáculo tan terriblemente triste y desgarrador? ¿Qué habrías hecho si hubieras visto un espectáculo tan terriblemente triste y desgarrador? ¿Qué habrías hecho si hubieras visto un espectáculo tan terriblemente triste y desgarrador?